¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a su canal. Vamos con la segunda parte a ver un poquito de las brocas. Las conozcamos. Ya saben, acompáñanos en el video. Su amigo José Vázquez Jr. de Ferrexa. Pues bueno, como les comenté, vamos a empezar a checar las brocas. El día de hoy tenemos lo que es la broca cortacírculos de diamante. Esta broca es para azulejo. Y recuerden siempre estar lubricando el área para que evitemos cualquier deterioro de la misma. Después vamos con la broca multiconstrucción. A diferencia de la otra, esta puedes perforar concreto de azulejo y mármol. La otra no puedes hacer pegando con concreto. Tendrás que retirar e insertar una broca de concreto. Con esta broca te evitas esa parte, tiempo y dinero. La broca de diamante. Esta gran broca es para los sacanúcleos en lo que es Milwaukee. Estas brocas son para concreto de igual forma y hay desde 4, 2 pulgadas, 1 pulgada, hasta 14 pulgadas, 8 pulgadas, dependiendo del trabajo que usted requiera. Y llegamos a lo que son las brocas de metal. Tenemos ahora lo que es una broca sierra. Esta broca sierra recuerden que es con un mandril. Y viene desde 7 octavos hasta 5, 6 pulgadas. Tengan en cuenta que son dos mandriles diferentes. Para una broca de 7 octavos hasta 1, 3, 16 es un mandril más pequeño. Y como esta que es de 1 a 3 cuartos, desde 1 a 1 cuarto hasta 6 pulgadas, es un mandril más grande. No puede ser compatible entre los diferentes mandriles, brocas pequeñas a grandes y viceversa. Y vamos con lo que son los cortadores anulares. Estos son para placas. Estos van en lo que son los aladros electromagnéticos en las diferentes marcas que ustedes gusten, mientras tengan esta entrada con este cono. Y vamos con los cortadores anulares SteelHaw. Estos son también para placa e inserio inoxidable. Con esta necesidad un adaptador especial para poder insertarlos en los magnéticos y también que veas que tu magnético está disponible con el adaptador para poder insertar los mismos. Recuerden que son para trabajo pesado. Y por último vamos con las brocas para madera. Algunos ejemplos es la broca para router. Recuerden que en la broca para router tenemos dos zancos, un cuarto y media. Y donde podemos ocupar o usar diferentes tipos de brocas. También tienes que checar tu router, que cole des, si es para un cuarto y media, para que puedas ocupar los diferentes tamaños y tipos de brocas que hay para router. Y por último la broca de manita. Esta broca de manita con su entrada hexagonal la puedes poner o en algún atornillador de impacto o en tu taladro sin ningún problema. Ten en cuenta que también hay diferentes medidas y también la calidad es muy buena para hacer tu trabajo. Ya sabes, amigo junior de Ferrexa, no olvides visitarnos en www.ferrexa.com.mx YouTube, Facebook como Ferrexa. Somos 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 Ferrexa. Gracias.